Entonces, para poder hacer una reconstitución O la producción de otras ideas de ciencia lo que tenemos que hacer es dialogar Dialogar desde lo propio O sea, desde lo propio tiene que estar aquí afirmado del modo más claro posible Y por eso decía la sesión anterior, no No es nada más creer En general nosotros no sabemos creer No tenemos idea de lo que significa creer En realidad nadie nos enseña a creer A ver, en qué colegio, en qué universidad Un curso, siquiera un diplomado Un diplomado en aprender a creer O conocimiento de lo que significa creer No existe Entonces, si todavía no hemos arribado Fíjense, esto aparece así del modo más claro, enfático en la obra del blog No estoy diciendo que antes no se haya creído o no se haya intentado pensar el problema nada de eso Sino teóricamente en la historia de la filosofía aparece con él Eso no es nuestro distinto Y él tematiza sobre eso Entonces, él recuerda en diálogo con la obra de Marx Un dato así sumamente interesante Respecto de la lucha de los campesinos en Alemania Principios del siglo XVI Cuando Los intelectuales de la ciudad Todavía no existe la ciudad Así, está empezando a formarse Les querían explicar a ellos Lo que significaba creer En este caso en el Evangelio Entonces, gente como Thomas Munzer Que es intelectual De origen campesino Místico Sistematiza algo que era Un sentimiento general Entre los campesinos de los años entonces Por decir Decían lo siguiente ¿Cómo nos van a enseñar lo que significa creer? Gente que en su vida Nunca ha creído en nada Por decir, digamos O sea, nosotros hemos creído en la lucha En la liberación, por decir Porque vivíamos oprimidos Vivíamos dominados En servidumbre ¿No? Bajo esa relación de dominio y servidumbre Nosotros creíamos que podíamos liberarnos Y dice Y cuando hemos empezado A desarrollar prácticas para liberarnos No solamente Se ha recrudecido el dominio Sino que encima de ello Nos han masacrado ¿No? Nos han derrotado Los sobrevivientes eran ciedos Porque nos habían quitado los ojos Eran mudos Porque nos habían cortado la lengua O eran mancos o cojos Porque nos habían cortado las manos O los pies Esos eran los servidumbre Y aún así Creían Ese es el que puede enseñar Lo que significa creer ¿Sí se entiende? No el que no ha tenido Ningún problemita Los cómodos Por decir de la ciudad La crítica ¿Qué hacen? Entonces de ahí surge Esta tematización O sea Digamos Quien es Ahora Respecto a lo que Vivían los pueblos originales Hace 200 años O 300 años Estamos bien Nosotros ¿No? Salimos a la calle Herta papa Choco Fresquito ¿No? Fruta Fresquita Siempre me admiro La cantidad De la fruta Que hay En las más paredes Desde que era niño Conocido La institución Llamada Tambo Cuando los camiones Internacionales Los yungas Llegaban Unos llegaban Aquí arriba De ¿Cómo se llama? Villa Fátima Era Pampa Todavía Hasta ahí Era un preso Y después Hasta los tambos Era otro preso Ahí las chimpas Llegaban Tanta fruta ¿No? Y natural Por decir ¿No? Bueno Estamos mejor Hay problemas Todo lo que ustedes quieran Pero estamos mejor ¿No? Y bueno En medio de eso ¿Cómo nos lo aseguramos Para afirmar Del modo más claro Y empático posible Lo que significa Pensar Desde nuestra tradición ¿No? En un modo En el cual A cada momento Nuestra tradición Se la está Menospreciando Pisoteando Desprestigiando Sí Ahorita mismo Lo de las choritas Remedios Era de la década Del 90 Estamos 30 años 30 años Después ¿No? Y a la ¿Cómo es? Del tribunal supremo A la cholita La siguen Ninguneando Menospreciando Supuestamente Haber pasado El problema Y sigue Cosa que Hace 50 años Digo Una salida Similar Hubiera sido Imposible ¿No? Entonces De aquí A 20 años Esperemos Que Esa salida Haya sido Superada O sea Hay problemas Pero en general Estamos mejor Que antes ¿No? Y por eso Es que Muchos de los nuestros Sí Indígenas Indígenas Ya no creen En los nuestros Creen en las instituciones Modernas ¿No? O sea Aún así En ese contexto O sea Hasta ahí Un intelectual Antropólogo Que estudiaba en Francia Ustedes lo conocen No voy a nombrar Su nombre ¿No? Él dice Solo que el indígena Es un Es una mera idea Romántica ¿No? Bueno Frente a eso O sea Hasta los propios ¿No? Es una negación Total Digamos Como decía El vicepresidente ¿No? Yo no estoy diciendo Que yo quiera Que desaparezcan Los pueblos originarios No Yo estoy diciendo Eso Yo solamente Estoy diciendo De que Bueno Con el avance Del tiempo Van a desaparecer O sea Digamos Como Todos estamos Desando Por decir ¿No? Así En ese contexto ¿No? Los propios Los nuestros mismos Ya no creen En lo nuestro ¿No? En ese contexto Bueno ¿Qué significa Creer en lo nuestro? ¿Sí se entiende? La La pregunta ¿No? Y Supuestamente El argumento Como para mostrar De que Lo nuestro Digamos Lo dinamazónico Es una idea Es una quimera Que ya no existe ¿No? Ha desaparecido No existe Etcétera Etcétera Bueno En la medida En que eso Este claro Entonces Es posible Plantearse Con sentido La pregunta ¿Qué significa Producir Una idea De ciencia Desde Digamos Lo dinamazónico No estoy diciendo Para lo dinamazónico Estoy diciendo Desde lo Dinamazónico Siempre estoy diciendo Desde lo propio Ver cómo nos elevamos Desde lo local Cómo nos elevamos A la mitad universal ¿No? Eso no Esa es una pregunta Relativa a la dialéctica ¿No? Entonces Aparece Formulado De la siguiente manera En los grumbres He estado Estos días Revisando Este librito ¿No? Este No es de Marx Son estudios Sobre los grumbres De Marx ¿No? Entonces ya como Ya hay más o menos Un grupo de gente Que está trabajando La hora Entonces ya hay gente Que publica Algo al respecto ¿No? Nosotros hemos trabajado Si ya podemos Dialogar críticamente Digamos Con este Por todo Entonces En la reflexión Metodológica Y Marcelo Musto Lo que está haciendo Es hacer una descripción De eso Del modo como Marx hace una reflexión Metodológica Al principio Al principio De los grumbres Entonces Este Marx Empieza A hacer sus lecturas Económicas En 1843 Estando en En París Donde Antes había conocido A su amigo Engels Pero Marx era así Muy Medio Como todo joven Pues Petencioso Arrogante ¿No? Entonces Al principio Lo ningunea A Engels Y después Cuando se conocen En París Ambos están Exiliados Engels Le da un librito Que había escrito Él ¿No? Crítica De la Economía Política ¿No? En un esbozo De la crítica De la economía Política Algo así Un cuadernito No más ¿No? Lo lee Marx Dice Este interesante Este cuate Aparece Interesante Genesillo Y se pone A platicar Y ahí Descubre Este continente El llamado De la economía Inmediatamente Se pone A trabajar El tema ¿No? Por eso Es que El primer libro Que él publica Sobre Economía Política Se llama Contribución A la crítica De la economía Política Porque Él daba sentado De que su amigo En inglés Se había publicado Una crítica De la economía Por eso Se llama Contribución Entonces Después de estos Casi 15 años Entre 1843 Y 1857 Marx Bueno Hasta 1850 Toda la reflexión Que él tiene Respecto de la economía Es filosófica O sea Teórica ¿No? Cuando llega a Inglaterra A partir de 1850 Él tiene la oportunidad De tener acceso Bueno Primero A la bolsa ¿No? Este Porque Marx todavía tenía Un poquito de dinero Se va empobreciendo Pues por comprometerse Mucho con los Con los pobres Al final termina Miserable ¿No? Entonces poco a poco Se va empobreciendo El pobrecito Al principio Quiere poner su propio negocio Digamos Una pequeña editorial Donde Publiquen Semanario Si él pueda ganar De eso Porque era intelectual Etcétera Etcétera Pero Van fracasando Van fracasando Porque Los gobiernos De turno Les prohíben Porque son muy críticos ¿No? Se acuerdan del semanario Aquí ¿No? Entonces cuando estaba El cura Van se lo está Criticando mucho Bueno Destruyen todo La infraestructura Igualito Les hacen así a Marx ¿No? Entonces poco a poco Se va empobreciendo Al final tiene Poquito dinerito Entonces En Londres Está viviendo En una zona Que se llama El Soho Que sería como Por decir Está bien Sería Una zona Digamos como Ubíquense En la década Del 60 70 Estaba viviendo Como en las Rodríguez A ver ¿Quiénes tienen memoria Para ubicarse En la década Del 60 70 Estaba viviendo Como en las Rodríguez No se nos crea El Soho Porque ahí Los cuartos Son baratos Pues ¿No? Y de esta Rápido Se puede llegar Caminando A Este El Café La Paz ¿No? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan compañeros No se acuerdan? Sí A ver Esta ¿Se acuerdan? ¿No? De los beliscos Ahícitos Estaba el Café La Paz Y ahí solamente Entraban los ricos ¿No? ¿Cómo se llama? De la Plaza Murillo Van a ir Espera Nos miramos De lejos No más Hasta el policía Uno lo veía así pobre No lo dejaba entrar No se entraba solamente Bueno Entonces Marx Viene a esa zona ¿No? Y ahí viven Todos los exiliados Los pobres Los pobres Se acuerdan los rurigues Pueden comer Como se llama Barato ¿No? Como todo llega Y también sentarse Cuartitos Y barato Si había gente Que no tenía nada De dinero Sabía que apoyarlos ¿No? Entonces le dicen Bueno También tienen un poco De dinero Está apoyando Le dicen Mira ¿Sabes qué? Vete a la bolsa Porque ahí hay muchos judíos Hay muchos alemanes ¿No? Que tienen dinero Y este De ellos Este ¿Cómo se llama? Puedes conseguir dinero Para los exiliados Refugiados Entonces Entonces él va Para conseguir Y efectivamente Consigue dinero Reparte la gente Entonces Se le está acabando el dinero Entonces Pero le dicen Mira Vete a la bolsa Entonces va a la bolsa Y de pronto ve ¿No? En tiempo real Es lenguaje De ahora ¿No? No solamente Lo que se comercia A nivel mundial Digamos Café Trabaco Arroz Té ¿No? O sea Todo lo que no se produce En Inglaterra Lo que se comercia A nivel mundial Porque se trae De todo el mundo Llega a ¿Cómo se llama? A Inglaterra ¿No? Y no solamente eso Sino los precios O sea A cada momento ¿En qué precio está? ¿En qué precio no está? Todos Entonces La disyuntiva Invierto o no invierto Me dedico a la bolsa ¿No? Otra cita de cosas ¿No? Para dedicarse a sus A su vidita Pues ¿No? Porque tiene necesidad Tiene necesidad Entonces Este Quien tiene Nociones relativas Al modo Como funciona La bolsa ¿No? Tiene que saber De dónde De dónde No solamente Todo eso Eso más Aquí está Aquí está la economía Vividicoleando Ya no solamente De la reflexión Teórico filosófica Es 1857 Problemas económicos Entonces Dice Se está aproximando Con los argumentos ¿No? ¿No? Entonces Como Casi todos Dicen ¿No? El método De investigación No es el mismo Que el método De exposición Dos Marx Ya tenía Más o menos Investigó El tema El problema Era Exponerlo Hacerlo Inteligible De tal modo Que la gente Puede entender ¿No? Entonces Por eso Al principio Escribí Una reflexión Metodológica La cual Pronto La abandona Entonces Él escribe Él empieza a escribir Entre julio Y agosto De 1857 Escribe Más o menos La introducción Como en un mes Dice La pluma Se le cae ¿No? Cuando está Terminando De escribir Bueno No está terminando De escribir La introducción Sino que Está escribiendo La introducción Y poco a poco Empiezan a aparecer Bueno Como hemos trabajado A pie juntillas El texto Dice Este tema Hay que resolverlo En el futuro Este tema No está claro Todavía Seguiría Investigando Este tema Habría que ver Este Cómo se lo podría Esta dilucidar Y así Está Está sondeando Pues ¿No? Y está llegando A las últimas páginas Que no son Y de pronto Ya no tiene nada Más que decir No O sea No está claro El problema El método ¿No? ¿Por qué? Porque en dialéctica El método Aparece al final Nunca al principio ¿No? En el método Popperiano Lo primero Que uno hace Es Estargarse El método ¿No? Pero no tiene nada Que ver Con la idea De ciencia O de método De Marx El método Aparece al final ¿Por qué El método Aparece al final? Porque El método Es la autoconciencia Del modo Como se ha producido Un conocimiento Cuando uno explica Yo producí este conocimiento De este modo Eso es al final Nunca es al principio ¿No? Y si es un conocimiento De algo Es porque ese algo No se conocía ¿No? Para eso se hace Investigación Nadie investiga Lo que ya se conoce Eso es Autocontradictorio ¿No? ¿Para qué voy a investigar Lo que ya se conoce? Uno investiga Lo que no se conoce Por eso el método Es al final ¿No? Entonces Él evidentemente Estaba cerrando Un ciclo de investigación Desde 1943 Hasta 1857 Y por eso pensaba Él que ya tenía claras Las ideas relativas Al método En este caso De exposición Pero no Se da cuenta Que no Hay como un compás De un mes Más o menos Donde retoma De nuevo La redacción Del texto No nos dice No nos dicen Septiembre Nos dicen Octubre ¿No? Yo prefiero decir Septiembre Y termina En febrero O marzo De 1858 O sea Casi en seis meses Se escribe En la edición Del mega Son cerca De mil páginas ¿No? En la edición De siglo XXI Son tres tomos Los que conocen El texto Es cualquier cantidad Es una capacidad Impresionante Para escribir ¿No? Y los resultados No está copiando Los resultados De su investigación Moraleja Compañeros Tienen que tener Esa capacidad De trabajo ¿Listo? ¿Si se entiende? Compañeros Nos vamos a venir A sentarse Hay que tener Esa capacidad De trabajo ¿No? Él no está copiando Yo A muchos alumnos Yo así Les pongo el desafío ¿No? O sea Marzo ha escrito Casi en seis meses Vamos a poner Que sean dos años Porque este He mostrado Los meses En los cuales Será escrito Va a suponer Que lo he escrito En dos años Yo les digo En dos años Copien los bruntes Hasta ahora Nadie Nadie lo ha hecho O sea No estoy diciendo Que creen las ideas O sea Redactarse Algo nuevo Se procede A un conocimiento nuevo No A ver Copien Copien No Hasta ahora Nadie Y muchas personas Así Algunos alumnos Se han acercado No maestra Me da un gran impulso Yo la juro Le prometo Yo voy a escribir Y hasta ahora Nadie No es fácil Pues Entonces Esa gente que dice No es fácil Ser intelectual Si entras Detrás de un escritorio Saben lo que dicen Bueno ¿Qué hace Marx En la reflexión Metodológica? Es directamente El tema Relativo a la galéctica Lo primero que él hace Es mostrar Cómo procede Metodológicamente La economía política De su tiempo Y ojo No empezó Dilucidando La economía política De su tiempo Desde el principio Hay una historia Desde los A veces Cuando lo aprende Muchas cosas De muchas otras Se lo olvida Fisiocratas No es que el problema Empieza con los Fisiocratas Empieza Antes de los Fisiocratas Los Fisiocratas Son quienes Creen que la riqueza Está en la producción Del área rural Digamos Del campo Digamos La agroindustria Esos son los Fisiocratas Y Los Economistas Liberales A la Smith Dicen No No es La producción De riqueza No está en el campo Está en la ciudad En este caso En la fábrica Entonces El problema Relativo A la producción Del método Ni siquiera Es con los Fisiocratas Es antes Através De los Fisiocratas Y llega Hasta La economía Política En este caso Digamos La primera Toma de conciencia Primero es Adam Smith Después de Su davis Entonces dice ¿Cómo procede? No está diciendo Tal autor Procede Sino desde el principio ¿Cómo procede? Hasta el final Entonces dice Todo el mundo Empieza A tematizar Un problema Con una Como una Totalidad Abstracta Cuando se quiere Conocer Algo Así Siempre uno Piensa Un tema En general Digamos Cuando era Chango Entro a Sociología ¿Por qué Entro a Sociología? Porque quiero Conocer La sociedad Es decir Es Un tema Grande Pero no tiene Contenido Eso quiere decir Totalidad Abstracta Entonces Aparecen Muchos temas Pero digamos Al final Hay como Un acuerdo Empieza con la población La población Boliviana Digamos Es O la sociedad Boliviana Es una Totalidad Abstracta Al principio No se conoce Entonces Haciendo Nosotros Entonces Que Para Entonces Entonces Al principio La población Aparece Como una Totalidad Abstracta Aparece Como una Totalidad Abstracta Algo En general ¿No? Y de ahí Se desciende A determinaciones A varias Varias Determinaciones Como La riqueza El trabajo La industria La población Digamos Que se yo Bueno De la población Boliviana ¿No? La población Minera Que ya es una Determinación Que es distinta De la población Por decir Obrera O la población Campesina ¿No? Es distinto Estoy pensando Digamos En la época De la minería Ahí es donde Se daba Donde se producía La riqueza La población Minera Y es una Determinación Y poco a poco ¿No? Se va arribando A determinaciones Para entender Cuál Cuál es Cuál es la más Importante Cuál es la más Importante Quiere decir A partir De qué Se puede Entender Esto Digamos Por qué Se mueve La población Digamos O qué es aquello Que hace que la población Sea Etcétera Etcétera Pero la economía Política Del tipo De Marx Llega A que la determinación Simple Más importante Es el dinero Dice Aquí todo el mundo Se mueve Por dinero Es lo más importante Entonces se vuelve Así como La categoría central En la cual Está contenido Todo ¿Por qué la gente Trabaja por dinero? ¿Por qué se mueve La industria? Por dinero ¿Por qué la producción? Por dinero Y así sucesivamente Todos Es la determinación Hay varias Pero esta Es la fundamental Entonces dice Marx Bueno El descenso está bien Dice Así es como Al principio Eso procede Entonces dice Pero Este Este es un paso Falso Porque Les falta El ascenso El descenso está bien Les falta El ascenso Entonces dice Tienen que Esto es la totalidad Y esto es lo abstracto Las determinaciones Las determinaciones Es la totalidad Bueno No abstracto La totalidad Primero es abstracta Sin contenido Y esta es la La determinación Simple es Lo más abstracto No El dinero Explica en última instancia Este tipo De totalidad No Pero el dinero Como dinero Cuando nos aparece Nos aparece De modo abstracto Abstracto Quiere decir Separado De la totalidad Concreta Cuando no Los relaciono Directamente Con la totalidad Concreta No Cuando pienso Que es algo Aislado Eso quiere decir Entonces dice Ahora hay que mostrar La conexión Entre el dinero Y la totalidad Entonces Ese retorno Me va a permitir Arribar A lo concreto Lo concreto Es esto mismo Pero ahora con contenido O sea Ahora si se puede explicar Que la sociedad boliviana No La sociedad boliviana No es esto Está compuesto Por esto Por historia Por cultura Porque se lo come Porque se trabaja La identidad Lino nacional Que la reivindicación Del mar Porque la culico Todo un argumento Todo un discurso Eso quiere decir El retorno A la totalidad Concreta O al concreto Pero eso es producto De un ascenso Pero al principio Empieza con un descenso ¿No? Entonces la economía Política De su tiempo Solamente hace este recorrido Marx dice Eso es insuficiente Hay que hacer El remonte ¿No? Hay que elevarse De lo abstracto A lo concreto Entonces Para que sea dialéctico No basta con descender Sino que hay que ascender También ¿Si se entiende? ¿No? Entonces cuando se asciende Ya no es población ¿No? Sino que aparece La totalidad Con otro tipo de contenido Ya no se le llama Solamente a población Por ejemplo Se le puede decir Sociedad Digamos la sociedad Boliviana ¿No? Entonces ¿Por qué Esta reconstrucción Permite Tener conciencia Del punto de partida Desde el cual Se ha partido ¿No? El máximo Del siglo XX Se queda aquí ¿No? Entonces dice Marx Evaluó El modo como La economía política Hizo este descenso ¿No? Y Marx Su obra Es un testimonio De cómo De lo abstracto Se puede elevar A lo concreto Y cuando llega Marx llega Al mercado mundial Y cuando llega Al mercado mundial Marx se da cuenta De que Esta determinación Simple Es Falsa En el sentido En el sentido de que Su investigación La contribución Empieza con el capítulo De la mercancía Porque el dinero ¿Se entiende ¿Se entiende Compañeros? No Entonces Este Este giro Y o este pasaje Marx lo hace Entre 1857 Y 1859 En 1859 Escribe La contribución A la crítica De la economía política De 1857 ¿No ven? Compañeros Marxistas Letrados Que dan cursos En Marx En la OPEA En la Tupacataria Ya está en la OMS ¿No ven? Bueno Entonces ¿Qué pasa Con la Contribución De 1859 ¿No? Entonces Marx había escrito Su gran borrador ¿No? Esos En 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 el mega Son tomas Y letras chiquititas Para el comercio Alemanes Son Medio Medio Enemigos De los lectores Porque la chiquitita Cansa Pero Cerca de mil Páginas Y en la edición Siglo XXI Ustedes conocen Son los Tres Tres Volúmenes ¿No? Bueno A ver Marx ha escrito eso ¿Ustedes saben lo que es escribir? En seis meses A ver Léanse en seis meses Compañeros Están cantando aquí No se puede No se puede No Hay que cambiar La disco Hay que poder Bueno Empieza por el capítulo De mercancía ¿No? Le sigue el capítulo Del dinero Está haciendo El ascenso El mercancía Al dinero Tiene que llegar Al capital ¿No? Y no puede No puede ¿Por qué? Porque se da cuenta Que no tiene claras las cosas Cualquier Pajpacó ¡Uh! Así Es escrito Comienza lanzado Ahí Estaba viendo En la Yachayuasi Algunos Libros De varios Pajpacos Sí Unos Tribos Está Dedicado La memoria El sabaleta Gran maestro La costa Y los piensos Pajidazón A Paco Así Pero Imagínense Entre 1843 Y 1859 ¿Cuántos años son? Más de 15 años ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que los matemáticos? Matemáticos ¿No? O sea 15 años Esa capacidad de trabajo De matemáticos 15 años Llega el capítulo Del capital Y dice No No está claro Si un Pajpacos Que ha leído Dos o tres libritos Ya escriben Estaba viendo ahí ¿No? Teoría y doctrina De la ciencia Hay un tipo ahí Tiene la más remota idea De lo que sea el problema Están escribiendo ahí Bueno Entonces Dice No Tengo que volver a empezar Está ahí un compás de espera De dos años Entre 1859 Y 1261 Porque a Marx Mucha gente Lo odiaba Lo detestaba Y lo quieren desprestigiar Lo acusan De agente encubierto Que está pagado Por la CIA Y el pentágono Todo lo que es Así Este tipo de cosas ¿No? No Entonces Como él tenía prestigio Entre los obreros Él tiene que cuidar Muchos Entonces Compañeros Si se van a meter A todo esto Prohibido tener Cola de paja Y si van a tener Cola de paja Mejor Den un paso Al costado Porque por eso No solamente Les pueden hacer La vida imposible Sino que pueden Frustrar procesos Es un compromiso Bueno Marx Esos dos años Se dedica A defender Su honor Se escribe Un libro Contra un tal Señor Bog Que es quien Le acusa En el parlamento Británico De ser así Y al final Marx Bueno Escribe ese libro Para limpiar Su propio honor Y al final Se descubre De que Él había sido La gente Encubierto Pagado Por la derecha Por la CIA Y el pentágono Para ir acusando A los demás Bueno Él sigue el pentágono De ese entonces ¿No? Él había sido Pagado Entonces ya puede Volver Entonces Escribe Los manuscritos Bueno Todo esto Es mil Ochocientos Cincuenta y Siete Hasta el Cincuenta y nueve ¿No? Entonces Estoy hablando Entre los Grungris Y A La contribución De los cincuenta y nueve ¿No? Entonces Hay esos dos años Y Gracias a Este Esos dos años Él trabaja Mucha política internacional Mucha diplomacia ¿No? Y gracias a eso Completa La idea De cómo es que La política Funciona En torno De la circulación Del capítulo O sea Descubre Ese tipo de conexión O sea No es un tiempo Perdido Como a veces Dice Duce ¿No? O sea Mal Se abre A otras dimensiones De la totalidad Concreta Entonces es un poco Lo que ahora se llama Geopolítica Toda política Internacional Está determinada En última instancia Por intereses Económicos Y obviamente A nivel internacional ¿No? Entonces Quien No ve la política Internacional De esa perspectiva Es un ingenuo Total ingenuo Es como querer Evaluar El gobierno De Venezuela Haciendo Una suspensión De el ataque Sistemático Que no solamente Estados Unidos No también Europa Le están haciendo A Venezuela Inclusive ahora El famoso grupo De Lima ¿No? Es toda la Diplomacia internacional Pues Marcos descubre Esa conexión Diáfana Los comentarios Que hacen El tercer tomo Del capital Es impresionante Al respecto ¿No? Entonces Querebe Es una economía Fracasada Pero sin tomar en cuenta Eso es un Literal ingenuo Por eso La crítica A la derecha No funciona En absoluto Solamente los ingenuos Que no conocen Ese tipo De relaciones Pueden decir Si La economía Venezolana Es un fracaso Y supuestamente Son gente Nuestra Por ejemplo Entonces Dice Ahora Ahora si Voy a escribir El capítulo Del capital Entonces Escribe Los manuscritos De 1861 1863 En la edición Del mega La primera edición Del mega Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis tomos En la edición En la primera edición Del mega Ahora lo han resumido En dos Yo tengo los dos O sea Los primeros tres En un tomo Los otros tres En un tomo Pero En la primera edición Del mega Son seis tomos Entonces Lo que nosotros Conocemos Lo que se ha traducido Bueno Lo que se ha editado Primero Al alemán Y después de eso Al español Al inglés Todo eso Son El tomo dos El tomo tres Y el tomo cuatro Que se conocen Habitualmente Como teorías Del plusvalor Del plusvalor O de la plusvalía Si conocen El textito ese Y está En el fondo En tres tomos ¿No? Que son Cuadros de notes ¿No? Que ha escrito Marx Y nunca publicaron Ni el uno Ni el cinco Ni el seis Quien hace Esta barbaridad Es un tal Kowski Entonces Kowski publica Esto Como teorías Del plusvalor Porque él pensaba Ingenuamente De que Bueno Marx decía ¿No? Vamos a publicar El tomo uno El tomo dos El tomo tres Y después de eso Un tomo cuatro Donde va a estar La historia ¿No? Entonces Kowski Pensaba De que Estos tres tomitos Eran parte De la historia De la teoría Que Marx Estaba No solamente Haciendo una reconstitución Sino una refutación De Cómo aparece El palma del pulvalor Cómo se descubre Cómo se Se lo puede trabajar Tematizar Etcétera Etcétera ¿No? Y La tradición Inclusive en lengua alemana No ha conocido Ni el tomo uno Ni el cinco Ni el seis Ahora lo tenemos A disposición El único que ha trabajado Eso Bien Ha sido Dulce ¿No? Entonces Empieza aquí Con el capítulo De El capital Y así se llama Está en el Ahora que tenemos La edición Del mega La continuación De la contribución ¿No? Entonces la continuación De la contribución Quiere decir La contribución De 1915 En el primer capítulo Es La mercancía Segundo capítulo El dinero El tercer capítulo Tiene que ser el capital ¿No? Este Y cuando retoma En los manuscritos Del 61 A 63 Aparece eso Clarísimo ¿No? Entonces dice Bueno Ahora es la continuación De todo eso ¿No? Pero Este Y es un poco Lo que hacemos En filosofía Vamos a suponer Que nosotros Creamos Un concepto Nuevo Concepto De Me voy a inventar Pensamiento Comunitario Chamahani ¿No? Así Estoy inventando Porque hay Comunitario Amáutico Y hay Así He visto ¿No? No he leído Pero he visto Entonces vamos a suponer Pensamiento Comunitario Chamahani Por decir ¿No? Entonces Produzco ese conocimiento Para ver Si es que ese conocimiento Se sostiene O no se sostiene Lo primero que hago yo Es ver Que se ha escrito Al respecto O no Enfrento Lo que he descubierto Con La comunidad De pensamiento Al respecto Para mostrar Por qué lo mío Es nuevo O superior O mejor O distinto Entonces Marx Aquí hace esa revisión O sea Todo lo que Era descubierto Enfrenta Con la tradición Entonces No es Una mera colección De citas ¿No? Es una revisión En la cual Él está enfrentando Su pensamiento Entonces cita Inmediatamente Comenta Así Inmediatamente Comenta Así Y donde está El resultado Es aquí En el 5 y el 6 Y eso es lo que La tradición Nunca leyó Y donde aparece Cualquier cantidad De reflexión De reflexión Teológica Que posteriormente Va a ser tema Parte del tema De tomo 3 ¿No? Bueno El problema El problema del capital Para decirlo así En palabras cortitas Capital no quiere decir Tener dinero ¿No? Yo puedo tener Un millón de dólares En el banco Y no ser capitalista ¿No? El capital No es una cantidad De dinero El capital Es una relación social Es una relación social En la cual Producto de cierto tipo De relaciones En este caso Sociales Se produce riqueza Gracias a la explotación ¿No? De trabajo humano Y de la naturaleza ¿No? El capital Es el resultado De un tipo De robo Que durante el trabajo Se le hace Al trabajador ¿Si se entiende? Entonces El dinero Producto de ese robo Eso se llama capital Yo puedo tener Un millón de dólares En el banco Y si no es producto Del robo No es capital Además No tiene ese Sentido El capitalista ¿No? Cuando tiene dinero En el banco No Este tipo No es capitalista Lo que tiene que hacer Es hacer trabajar Inmediatamente Ese dinero Por eso es que Normalmente Los capitalistas No tienen dinero ¿Por qué? Porque su dinero Lo están haciendo trabajar ¿Cómo lo están haciendo Trabajar en el banco? No Ahí es donde se pierde Lo están haciendo Trabajar Haciendo Trabajar A gente Para que produzca riqueza A costa de la miseria Del trabajador Y en este caso De la Pachemano Si se entiende Por eso se entiende Marcia El capital No es una cantidad De dinero Quien piensa Que es una cantidad De dinero Está equivocado Aquí empieza a mostrar Que hay mercancía No capitalista Hay capital Perdón Hay dinero No capitalista Hay mercado No capitalista Pero el capital Es capitalista ¿No? Porque puede haber Mercancía ¿No? Cuya producción No contiene La explotación El sufrimiento Del trabajador Y de la naturaleza Es el mercancía Puede haber dinero Que no es producto De ese tipo De producción De mercancía ¿No? Y también puede haber Un mercado En el cual Se intercambia Ese tipo de mercancía No capitalista ¿Si se entiende esto Compañeros? Esto tiene que estar Bien claro ¿No? Lo que está investigando Marx Es el tipo de mercancía Capitalista El dinero Capitalista Y en consecuencia El mercado Capitalista ¿No? Entonces bueno Ha llegado Al mercado mundial ¿No? Entonces aquí Vuelve a ser El recorrido Del mercado mundial ¿Qué quiero decir Con esto? Vamos a borrar Esto de nuevo Por eso he pedido Ahora ¿Cómo se llama? La pizarra Como se había dicho ¿No? Todos los mercancías Decían No, el método Diarético Es el ascenso Del obstáculo Concrito Si es que han hecho El ascenso Una sola vez En su vida Marx lo ha hecho Mínimamente Cuatro veces En mi opinión Cinco veces Él Ahora Nosotros lo hemos hecho Para hablar De una ciencia Dialéctica Más allá De Marx Nosotros tenemos Que hacer Otro tipo De ascenso De la frácula Concrito ¿Qué tal? Pero eso tiene Que empezar De un tipo De descenso A eso voy a llegar Para hablar De la idea De lo que podría Ser una ciencia Andino-amazónica Transmoderna Y post-occidental En diálogo Con Marx ¿Por qué Marx Apuesta en crisis A la dialéctica Burguesa Europea Moderna Occidental ¿Si se entiende Compañeros? ¿Están en sintonía? Salud Cuando uno entiende Algo hay que brindar Para sellar La conexión Del conocimiento ¿No? Entonces Termina de hacer Esa voz Y entonces dice Después de este Nuevo ascenso A lo Concreto En el cual Ahora si ha descubierto El mercado mundial Ya no es La misma Totalidad Concreta De la burguesía Y justo Por eso Exactamente La totalidad Concreta De Marx No puede ser La nuestra ¿Qué tal? ¿Dónde está Los marxistas Están zapateando? Está desgraciado Que se cree ¿Dónde está Lo siento? O sea Díganse marxistas Ah Pero conozco Marx ¿Si se entiende Compañeros? Intintihan 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 Entonces Escribe Los manuscritos De 1863 Al 66 O sea Y ha hecho Una redacción La de 1857 58 Y ha hecho Otra redacción La de 61 A 63 Y ahora Va a ser Otra redacción En la cual Ahora si va a formalizar Por primera vez Todo lo que Era trabajado Hasta 1863 No los manuscritos De 63 A 67 ¿No? Que ahora los tenemos Son tres tomos Tomazos ¿No? ¿Qué hace Marx ahí? Entonces Hemos estado Revisando ¿No? Entonces Esto está dividido En tres tomos Uno Vamos a ponerlo así Uno Dos Tres Estos Tres tomos El Marxismo Del siglo 20 Nunca Los leyó Porque no Estuvieron Editados Editado Quiere decir No estuvieron Publicados Siquiera En lengua Alemana Eso quiere decir O sea Eran Inéditos Inédito Quiere decir Que nunca se ha publicado En ninguna lengua Si se ha publicado En cualquier lengua Ya no es inédito Hay que ser ingenuo Para decir Que algo es inédito Cuando ya está publicado En nuestra lengua No Tiro por elevación ¿Quiénes conoce Entonces Dussel Ya más o menos Se había terminado Decesos Solamente El segundo En 1993 Y el tercero En el 2013 O sea El Marxismo Nunca lo leyó Esto Estoy diciendo En alemán Cuando yo estuve En Berlín Todavía no No había se publicado Esto En 2014 Recién tuve yo Los tres tomos Esa cuatro Así Yo los tengo Entonces ¿Qué empieza Marx? ¿Qué hace? Entonces Aquí El primer tomo Empieza con el capítulo Sexto Inédito ¿Se acuerdan? Un libro así chiquitito Capítulo sexto Y esto que Marx estaba escribiendo Para el primer tomo Pero que lo quitó Porque el editor Pensaba que Iba a ser muy duro Y si En parte iba a ser muy duro Pero yo no creo que En su tiempo Viese entendido Ni el pasivo del siglo XX Entendido El problema de la diáltica Protección del consumo ¿Qué estamos aclarando Nosotros eso ahora? Donde quiera que voy Expongo el tema De la diáltica Protección del consumo Es una gran novedad ¿No? En serio compañeros Es una gran novedad ¿No? Entonces está el capítulo Sexto Inédito Donde está desarrollado El tema que aparece Por viernes a los grondes Aquí está bien desarrollado ¿No? Entonces es chiquitito Somos unas cuantas páginas Digamos como 30 páginas En versión del mega Pues un libro grandote Y todo eso Entonces Inmediatamente Pasa a lo que podría ser El tomo dos Inmediatamente De ahí Del capítulo sexto Pasa Pero son apenas Dos capítulos Nada más Y lo deja inmediatamente Y pasa De 100 El volumen dos Al contenido Del tomo tres ¿No? ¿Por qué? Porque el problema Es este ¿No? Entonces Este tomo Es chonchón No note Así Y aquí Está el contenido Del tomo dos ¿Qué quiere decir esto? Está descendiendo De lo abstracto De lo concreto A lo abstracto Es otro descenso ¿Si se entiende eso compañeros? Pues estoy Resumiendo Bueno es La esencia De la esencia ¿No? Pero años Se va a llegar a esta cronina ¿No? Entonces Marx No hizo un solo ascenso Y descenso Hizo varios Entonces En La tercera reacción Del capital Lo que está haciendo Marx Es Descender De lo concreto A lo abstracto Del mercado mundial A la determinación Más simple Para abordar Aquí Que es la mercancía Sin embargo Marx había Descubierto Otra determinación Más simple Y más compleja Pero lo deja Nomás hasta por ahí Ahorita voy a decir ¿Por qué? Que es la que descubre Dusen Que está En los grundes Para que haya Mercancía Tiene que haber Trabajo vivo Si no hay trabajo vivo No hay mercancía ¿No? Pero Dusen Descubre esto Porque él también Hace otro Ascenso Y descenso ¿Sí se entiende? Compañeros El máximo Del siglo XX Se ha quedado En la mercancía Porque no han Hecho ellos Propiamente Otro ascenso Y otro descenso Los pocos Marxistas Eminentes Del siglo XX Son quienes Han Hecho El descenso De Marx Por eso Para ellos El caso De Wallstein El caso De Samira Mini ¿No? Algo que Recuerdo ahorita Es porque Tenían una visión Del mercado mundial Lo más clara posible Quien no tiene Una visión Del mercado mundial Lo más clara posible O sea Quien no tiene Una visión De la totalidad Concreta Difícilmente Va a entender Cualquier tipo De especificidad Y o abstracción O singularidad Si se entiende esto Compañeros Es el problema Del modelo ideal Desde el otro día Estoy diciendo ¿No? Quien no tiene Una visión De todo Quien no tiene Una geopolítica Quien no tiene Una geoeconómica Quien no tiene Una geocultura Está patinando En el aire Todas Sus reflexiones Relativas A la realidad Por más Petenciosa Que sea Críticamente hablando Es ingenua Si se entiende Entonces Marx Aquí Un capitulito De Del tomo uno Que sería Capítulo sexto Después de esos Dos capitulitos Del tomo dos Primero Dice No Perdón Aquí 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 Está eso Y por eso No es tan Chanchonón Este es el Chanchonón Este es el Contenido del tomo dos Este es el problema Y aquí Escribe El contenido Del tomo dos A ver Para Hacerlo Pedagógico Aquí Vamos a hacer Vamos a poner Así Tomo Uno Dos Tres De La tercera Redacción Del capital Que es Los manuscritos Del Sesenta y tres Al sesenta y seis Entonces El contenido Del tomo uno Es lo que En el futuro Va a ser El Tomo Uno Y el tomo dos En el tomo dos Es lo que En el futuro Va a ser El tomo tres Y aquí Lo que va a ser El tomo Dos ¿No? Entonces Todos ya saben El contenido Del tomo uno Tomo uno Es la descripción Del modo Cómo es que No solamente Aparece la Mercancía Sino Sino cómo Ella se Convierte En dinero Y cómo Hace su Transición Al capital ¿No? Pero Todo esto Es el capital Pero eso Solamente Es la introducción Lógica Después En el Tomo dos Que ha publicado Engels El contenido Del tomo dos Es cómo El capital Circula Si no circula El capital No es capital Todos los días Tiene que estar circulando El capital ¿No? Y En el Tomo tres Es el mercado mundial O sea El El problema De la totalidad Concreta La visión Del todo Entonces Marx En la tercera Redacción Del capital En el Tomo tres Perdón En el tomo dos Desarrolla Contenidos Del futuro Tomo tres Parece Un Trabalenguas ¿No? Pero estoy tratando De explicar Bien ¿No? En el tomo tres Hace el contenido El tomo dos O sea En el tomo tres Está escribiendo esto En el tomo dos Está escribiendo esto Y En los Ya En la cuarta redacción Del capital Que sería Mil ochocientos Sesenta y siete ¿No? Que es Publica Marx El tomo uno ¿No ve? La primera edición Del tomo uno Es de mil ochocientos Sesenta y siete ¿No ve compañeros? ¿No ve? La segunda edición Es de mil ochocientos Setenta y tres En realidad Se lo imprime El ochenta y Mil setecientos Ochenta y Digo Mil ochocientos Setenta y dos Pero sale a la venta En mil ochocientos Setenta y tres ¿No? Entonces Marx Lo que hace El descenso De lo De lo Concreto A lo Abstracto Escribe El chonchono Desde el contenido Del mercado mundial Después El contenido De la circulación Y después De eso Recién arriba A la determinación Abstracta A lo más singular Que es con lo que empieza El tomo uno Del capital El tomo uno Del capital Empieza con el capítulo De la mercancía ¿No ve? Compañeros Entonces Antes De que Escriba El tomo uno O sea Antes de que Empiece a mostrar Otro tipo De ascenso Vamos a Hacer aquí Esta es la totalidad Concreta Que es el mercado Mundial ¿No? Hago el descenso Hasta La abstracción Más simple Que es la mercancía ¿No ve? Entonces Este contenido De este Es el tomo tres Aquí está El tomo dos La circulación Y aquí está El como la mercancía Que se convierte en dinero Y luego en capital Que sería El tomo uno ¿No? Entonces Hace el descenso Una vez que Ha hecho el descenso ¿No? Entonces Aquí ha escrito Aquí está Entonces Aquí ha escrito El tomo tres Aquí ha escrito El tomo dos Entonces Ahora están conscientes De escribir El tomo uno Entonces En mil ochocientos sesenta y siete Escribe el tomo uno ¿Si se entiende? Compañeros Pero Previamente Él ya tenía Una visión De la totalidad concreta O sea Del mercado mundial ¿Si se entiende? Para escribir El tomo uno Tuvo que escribir Primero el tomo tres O sea Para tener una claridad De la determinación Siempre lo primero Que hay que tener Es una visión De la totalidad ¿Si se entiende compañero? Si no tengo la visión De la totalidad Estoy perdido ¿Si se entiende? Compañeros No Bueno Entonces Está procediendo De modo dialéctico Está ascendiendo Descendiendo Ascendiendo Descendiendo Ascendiendo Dussel y Jinkiel Amara Hacen lo mismo Por eso En Dussel Él descubre Una Abstracción Simple Más Abstracta todavía Que es El trabajo vivo Por eso dice Ese es el Gran descubrimiento De Marx Gracias a eso Descubre la especificidad De La constitución Perversa De la mercancía Capitalista Porque es El apropiarse De la vida De un tipo De trabajo Contenido Que es Esto es lo que siempre Dice Marx En el Capital Marx ya Tiene un lenguaje Dice Isaac Deutscher ¿No? Es el gran Biógrafo De Trotsky Un gran Marxista Polaco De origen Judío También Entonces Dice Se cuenta ¿No? Un poco De su vida Yo cuando Me afilié Partido Comunista Yo tenía Inclinaciones Literarias Se afilió Partido Comunista A los 17 Desde los 13 Años Leía A los Clásicos No estaba Chateando Ni molestando A las Muchachas Ni Fiestecitas Nada Estaba Trabajando ¿No? Entonces A los 17 A los Se mete Al partido Comunista Y Dice Yo tenía Inclinaciones Literarias Solamente Entonces Yo leía Todo aquello Que tenía Que ver Con la Literatura ¿No? Entonces Dice De pronto Me doy Cuenta De que Todas las Discusiones Todos Todos los Problemas La última Estancia Se caen En problemas Económicos Y en este Caso El Marx Hay que leer Marx Y él Cuenta Como Los miembros De su Partido Leían A Marx Y él Cuenta ¿No? Entonces Él dice Este Había En el Partido Comunista Polaco Más o Menos 1920 30 Por ahí Dice Era el vocero Del Partido Comunista En la Asamblea ¿No? Digamos Aquí en el Parlamento Era un Tipo Con una Labia Impresionante ¿No? Que podía Voltear Dice Decisiones Que ya estaban Tomadas Acordadas Las podía Voltear Era impresionante Un orador ¿No? Y comunista Y obviamente Marxista Entonces Él dice Que decía Lo siguiente Yo nunca leía El capital No Nunca leía El capital Pero Kauski Si lo hizo ¿No? Y luego De su Lectura Del capital Kauski Escribió Un manual Para entender El capital El cual Tampoco He leído Dice Y Una ¿Cómo se llama? Un Interactual Del partido Agarró El manualito De Kauski Y de ahí Sacó Otro manualito Para entender El capital El cual Tampoco He leído Y Dice aquí El contador El judío Tal Dice que es muy Inteligente Clever Muy inteligente Él se leyó El manualito Del manualito ¿No? Y él me lo ha contado Todo Ni siquiera Los manualitos Leí Ni siquiera Leí Marxista Ese es Ese tipo De formación Marxista Han tenido Nostros Marxistas Si se entiende El compañero Yo los conozco ¿No? Y tengo el capital Y si Evidentemente Tenía el capital Y él dice Lo tenía Como si fuese La biblia Como si fuese La biblia Quiere decir Un libro Bien viejo Y bien empolvado Al que todos Veneran Pero que nadie Ha leído Si se entiende Compañero La izquierda Es anti intelectual También Especialmente En nuestro país Entonces Por eso No andó Que con bola Pues Así No voy a hablar De nombres No voy a hablar De nombres Pero dice El eminente Marxista De la cual Existe Un marxismo Latinoamericano ¿No? Y yo voy Ahora A ver Cuál es un marxismo No hay pues Pero un buen político Si Comprometido Si Pero marxista No es ¿No? O sea El hecho De que uno diga Si, si es marxista Digo Marx es el gran tipo La cosa No me hace marxista El hecho De que haya leído Digamos El tomo uno Del capital ¿No? Tampoco me hace marxista ¿No? Pero Así es Nuestros Marxistas Papacos ¿No? Bueno Entonces Dussel y Hinkgelamer Hacen No solamente El ascenso Sino también El descenso Y por eso Descubren Otro tipo De determinaciones Simples Abstractas En el caso En el caso De Dussel Es el trabajo Vivo Y en el caso De Marx Es la vida Voy a poner Mejor acá Porque Para que El trabajador Pueda trabajar El trabajador Tiene que estar Vivo Vida Así ¿Sí se entiende? ¿No? ¿También está Contraído a Marx? Sí, pero Nuestros De sus Ollado Entonces Cuando descubren Eso Dicen Ah, entonces Ahora hay que hacer Un nuevo ascenso No solamente Porque estamos En el siglo XX Están en el siglo XX Sino porque Estamos viviendo En un contexto Histórico Cultural Distinto Al de Marx Ellos hacen Otro ascenso Y ya no descubren El mercado mundial Sino que descubren Otra totalidad Concreta Que es la modernidad ¿Sí se entiende compañeros? Ellos son los dialécticos ¿Sí se entiende? Quien no ha hecho El ascenso Y Y el descenso Aunque escriba Manualito Sobre la dialéctica No es Dialéctico ¿Sí se entiende? Compañeros Coyacas Gilatas O sea Para hacer ciencia Hay que hacer Ascenso Y descenso Del abstracto A lo concreto Y de lo concreto A lo abstracto ¿Sí se entiende? Bueno Ahora nosotros Estamos haciendo Otro ascenso Y descenso Entonces Partimos De la totalidad Concreta De Ducele y Hingelambre Que es la modernidad Y cuando Hacemos El descenso Descubrimos Otro tipo De determinación Simple La vida La vida del trabajador Presupone La vida De la naturaleza ¿No ve? ¿O no? ¿Cómo es? Se han olvidado De la naturaleza Todos se han olvidado De la naturaleza ¿No ve? La vida La vida del trabajador Presupone La vida De la naturaleza Cuando descubrimos Eso Hacemos otro Ascenso Y ahora La modernidad Porque Estábamos Intuyendo Después Otros temas Compañeros ¿Están entendiendo? Si ¿Están? ¿O aliquijan? ¿O aliquijan? ¿O aliquijan? ¿O aliquijan? Bueno Partimos de él ¿No? En 1900 No 1492 El encubrimiento Del otro Ahí es donde Duce la hace La crítica Del mito De la modernidad ¿No? Nos partimos De eso O sea Porque Después de su trabajo De mar Toda la década De los 80 Él hace Un nuevo ascenso Y llega a la modernidad La crítica De la modernidad ¿No ve? Compañeros Bueno Pues una vez Que ha arribado A una nueva Totalidad Concreta Desde la cual Se puede entender Ahora no solamente El capitalismo Sino también El socialismo Como producciones De la modernidad ¿No? O sea Aparece Aquí la modernidad Entonces nosotros Hacemos Otro tipo De descenso Y no solamente Llegamos Al trabajo vivo No solamente Llegamos A la vida ¿No? Sino que Llegamos A que Lo que está Presupuesto En la vida Del trabajador Lo voy a poner así Es también La vida De la naturaleza Que todavía No aparece La llamada Poco a poco Se hace esto Compañeros No es Como se llama De golpe Además Hay que saber Mostrar lógicamente El problema No es nomás Enunciarlo ¿No? Entonces Aquí descubrimos La posibilidad De hacer Otro tipo De acento ¿No? Entonces cuando Hacemos El otro tipo Lo estamos haciendo ¿No? Ya Ya lo hemos descubierto Pero pues hay que Pasarlo Al papel Pues Hay que publicarlo Eso ¿No es cierto? Y al igual que Marx Fíjense Ustedes La selección Del capital Es entre 1857 Y 1873 ¿No? ¿Cuántos años son? A ver Matemáticas Desde 1857 Hasta 1873 Son casi 15 años ¿No ven? Bueno ¿Cuántos años son? 16 ¿Ah? 16 16 años Bueno más sobre 15 años Él se le ha pasado Haciendo todo esto ¿No ven? O sea no es de la noche A la mañana ¿No? Por eso los guaynos Que es en la licenciatura Apenas están Inversos ¿No? Y ya creen que No saben todo eso Y le dicen Ya has quemado Las pestañas Bueno Entonces Descubrimos El más allá De la modernidad Más allá De la modernidad ¿No? Cuando descubrimos El más allá De la modernidad Fíjense ¿No? Es porque Este Esta Totalidad concreta Nos ha permitido Ir más allá No solamente De la mercancía Que es la terminación Más simple De Marx Sino también Al trabajo vivo Más allá Más allá del trabajo vivo Y también más allá Del concepto de vida De Jinkielama No se ha permitido Ir O sea Con Düssel Con Malt Ha llegado A la mercancía Pero Pero él Trabajando Ha llegado Al trabajo vivo Y este servidor Conduce El de Llega Al trabajo vivo Pero me he puesto A trabajar A Jinkielama Con él Ha llegado Con el concepto de vida Y gracias a ellos Puedo Trascenderlos a ellos Si se entiende Es el diálogo Con un pensador Porque estoy haciendo Lo que ellos han hecho Que han hecho ellos Pensar La realidad Estoy pensando La realidad propia Entonces Descubro Que lo que está Presupuesto En la vida Del trabajador Es La vida De la naturaleza Pero también La vida Del trabajador Bueno En este caso Sería La vida De la comunidad Gracias a la vida De la comunidad Aparece La vida Del trabajador Y Está presupuesta La vida De la naturaleza Entonces decidimos Hacer Un nuevo ascenso Cuando hacemos El ascenso Descubrimos El más allá De la modernidad ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos El ascenso Descubrimos El más allá De la modernidad Descubrimos La posibilidad De tematizar Nuestra realidad Desde otros Horizontes Desde otra Totalidad concreta Desde otra visión De la realidad Que nos permita Entender Nuestra especificidad De otro modo ¿No? Al principio Aparece Como totalidad Obstracta ¿Será Pachamama? ¿No? Por ejemplo ¿No? ¿Será Pachacuti? ¿No? ¿Será? ¿Qué será? A ver Pregunta compañeros Ustedes que son Andinistas Hueso No colorado Sino hueso verde Por lo que Hueso verde De nuestra totalidad De nuestra totalidad Concreta ¿A partir de qué Se puede entender Todo En sentido Universal Contenido En el mundo Andino ¿Cuál sería de la cosmovisión? Sí ¿Cuál sería la cosmovisión? O sea ¿Por qué Este Camodea también tiene su cosmovisión? ¿Cómo se llamaría eso? Pache Pachamama Pachacuti Pacha Pacha Porque el pacha Incluye a todos Estos Pachamama Y de ahí viene Pachamama Pachacuti Etcétera No estoy diciendo Que así sea No estoy diciendo Estoy diciendo Bueno Hay que notar De contenido ¿No es cierto? Entonces Yo he empezado Como los Fisiócatas La población en general Entonces Por supuesto ¿Qué será? ¿No será Pachamama? ¿Será Pachamama? ¿Qué será Pachamama? Me estoy preguntando Y les pregunto A los amautas ¿No? Les digo A ver ¿Qué sería La cosmovisión? ¿No? Entonces Si se podría hacer Es la cosmovisión Andino-amazónica Entonces Intento ponerme En este tipo de lugar Para ver Cómo es que ahora Se puede hacer El descenso Para lograr Otro tipo de determinación Gracias a la cual Es posible esto ¿No? Estoy seguro Que no lo han hecho Pero A ver ¿Cuál podría ser? La determinación Simple En la cual Está contenida O se podría decir Que está contenida Todo el mundo Andino-amazónico Como en el capitalismo Los capitalistas En el dinero Sin dinero Son nada Está bien Es una buena respuesta De la perspectiva De capitalismo ¿No? Pero desde la perspectiva Nuestra ¿Cuál sería? La comunidad ¿No? ¿Ah? ¿Comunidad? La comunidad La comunidad Tiene varios presupuestos ¿Y la vida? ¿La cultura? Tiene varios presupuestos La cultura Es una totalidad abstracta ¿Es la hay una? ¿No? También contiene Varios O sea Cuando hay Más presupuestos Quiere decir Que todavía No es la determinación Más Más simple ¿No? Bueno A la que estoy llegando A la que está llegando Este servidor No estoy diciendo Compañeros Esta es la determinación Más simple Tal vez de aquí a 10 años Diga eso Pero ahorita No puedo decir eso ¿No? A la determinación A la cual estoy llegando ¿No? Simple Para poder intentar Reconstruir esto Reconstruir esto ¿Qué quiere decir? No quiere decir Tener una comprensión Teórica de eso ¿No? Nuestro problema No es el conocimiento Nuestro problema Es la vida ¿Cómo reconstruimos Esta forma de vida? No es que ¿Cómo la conocemos? No es como La podemos explicar En mi ansiedad No es como La podemos escribir En un librito No es eso ¿Cómo reconstituimos Esta forma de vida? Eso quiere decir ¿Sí se entiende Compañeros? O sea Hasta aquí El problema es el conocimiento ¿No ves? Es logos ¿No? Pero Aquí De pronto Descubro Otro tipo de determinaciones Que me cambian Completamente Esta forma de Relacionalidad Inclusive cognitiva Lo que descubro Es El alimento Algún momento había dicho esto ¿Ves este alimento? ¿No ves? ¿O no? Sí O sea Es una determinación Simple ¿No? Pero Este Solo con esto Lo vivimos ¿No ves? Está contenido En esto está contenido Digamos La pachamama Sí está contenido Pero No es solo en esto Imagínense Los andinos Sin la papa En general Sin el alimento ¿Por qué? Porque no estoy hablando Al nombre del mundo Andino-amazónico Estamos hablando Al nombre de Los pueblos originarios Todos aquellos Que lo originan Una forma de vida Toda la forma de vida Ha empezado Con la producción De un tipo de alimento En el cual estaba contenido Todo esto ¿Sí se entiende? Compañeros Sin Sin esto No solamente Esto no existe Nosotros no existimos Ya Estamos hablando así Ahí entra Ya la comunidad Un tipo de comunidad Que produce No solamente Un tipo de cosmovisión Sino que produce Un tipo de alimento Gracias al cual Es posible Esto ¿Sí se entiende? Cuando llego a esto Gracias Marx Me ha servido Gracias Dulce Gracias Ginkielabre Han quedado atrás Son colegas Que han quedado atrás Estamos muchos Más allá ¿Sí se entiende Compañeros? Entonces Ahora sí podríamos hablar Bueno ¿Cuál podría ser El contenido De lo que de ciencia Podría ser Más allá De la idea de ciencia Que traducir la modernidad? ¿Sí se entiende? Bueno Entonces Digamos Hasta aquí La reflexión Metodológica De Marx Ahora Ya nos olvidamos De Marx Nos olvidamos De Hegel De Duce De Hegel De Hegel Han quedado En el siglo XX Ya estamos En el siglo XX ¿Ven? Como se dan cuenta Estamos bien pretenciosos Entonces Cuando descubro yo Este tema Y este problema Hasta aquí Digamos más o menos La dialéctica ¿Ven? ¿Cómo me ha funcionado La dialéctica? ¿Ven compañeros? Les he mostrado En vivo En real time Como dice Walter Martínez Este En pleno desarrollo ¿Cómo funciona La dialéctica? Les he mostrado Bueno Ahora Vamos a ir más allá De la De la dialéctica Pero más allá De la dialéctica Es partiendo De la Entonces La gran formulación De lo que es la dialéctica La hace Hegel En la ciencia De la lógica ¿No? Si algunos de ustedes Han estado en un seminario Que he abordado De la ciencia De la lógica Entonces Ahí Hegel muestra Cómo es que El pensamiento Común Que es La conciencia Se puede Elevar A la autoconciencia Y de ahí A llevar De cien A lo que sea La razón ¿No? Entonces Toda Persona Del mundo De la vida Cotidiana No es necesario De ir a la universidad Está en el plano De la conciencia En el plano De la conciencia Quiere decir Pensamiento común Pensamiento habitual ¿No? Donde puede hablar De lo que sea Pero no tiene Conciencia De sí mismo Eso quiere decir No tiene conciencia De sí mismo Quiere decir No tiene conciencia De el modo Como es que Él está relacionado No solamente Con los demás Sino con el todo ¿No? Por ejemplo Un chavo que dice O una chava que dice ¿No? Le dice a sus padres ¿No? Yo no les debo nada A ustedes Es más Ni en el apellido Porque yo no les he pedido Que me traigan Este mundo ¿No? Todo lo que soy Lo he logrado Por mí mismo ¿No? Ese Se ve a sí mismo Sin relación A nada Ese es Un 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 Individuo Que ha caído del cielo ¡Pum! O sea No ha sido Criado Ni procreado Por nada Se ha roto La relación Existencial Con todo En cambio Cuando yo Digo No Gracias a mi papá Gracias a mi mamá Mi mamá Gracias a mis abuelos Mi papá Gracias a mi abuelo Gracias a mi abuelo Gracias a la familia ¿No? Gracias a que tenían Grandes maestros ¿No? El gobierno del Evo Ha puesto ¿Cómo se llama? Un Hospital Escuelas Bueno Gracias a muchos Los pueblos Originals Que han salido En la guerra del agua En la guerra del gas ¿No? Han dado su vida Y así Cuando Reconozco Gracias a que Más o menos Estoy constituido Y entonces Gracias a eso Entonces Se puede decir Que te da Autoconciencia ¿Si se entiende? Es un grado Más Más elevado ¿No? Es este de que Todo lo que yo soy Es gracias a mi A mi propio esfuerzo Y etcétera Etcétera No que no le debo a nadie Nada Etcétera Entonces El plano de la conciencia Está Todo Todo el mundo El problema es ¿Cómo me debo? Es El plano de la razón Es el ámbito de la ciencia Esto es ¿No? Y también Entonces Entonces Dice En el plano de la conciencia Estamos en la relación Sujeto-objeto ¿No? Yo soy el sujeto Y todo lo que me rodea Son objetos Entes Que me aparecen La cámara El televisor La coquita La coquita Son cosas Son cosas ¿No? Y Yo no soy eso ¿No? Por eso Todo lo demás Son cosas ¿No? Y En la década del 80 Entre los muchachos Y las muchachas Se decían Oye cosito Así ¿No? Así Hasta así hablaban ¿No? Hasta ahora Casi cositas Casi cositas ¿No? Este Entonces Y El sujeto Se relaciona Todo Del objeto Y la forma De Relacionalidad Intelectiva A esto Se le llama Análisis Entonces El analista Está en este plano Nunca se ha elevado ¿No? Está en relación A objetos Y el prejuicio Al que el sujeto Es el que está bien Y el objeto Bueno Es el que está mal Es el que hay que analizar Todo eso Y el sujeto Bueno Está bien Y es más Tiene que tomar distancia Yo no soy eso Que estoy investigando Analizando ¿No? Por eso es analista Por eso los analistas Hablan Sí El gobierno de Lea O el gobierno de Lea Siempre Siempre creen Que saben del tema De lo que están hablando Y no lo saben De todo Hasta su ignorancia Bueno Entonces Dice Ahí Es el ADC No tiene nada Que ver con lo que sea la ciencia De cien Puedo elevarme Cuando llego al plano De la autoconciencia Cuando descubro Que detrás de todo Dice Marx Esto me puede aparecer Como objeto Pero cuando descubro Lo que está contenido En este objeto Yo descubro Que detrás de él Hay seres humanos Hay trabajo Todo Lo que nos rodea Es producto De El trabajo De alguien O algo Sí O sea Descubrimos Que detrás de las cosas Siempre hay Relaciones humanas Que en última instancia Las relaciones Es entre un tipo De subjetividad Y otro tipo De subjetividad ¿No? Siempre ¿No? Pero acá Solamente es entre seres humanos O digamos Una relación mundana Jamás aparece aquí En la naturaleza Entonces La forma de la Relacionalidad Intelectual O cognitiva Aquí Se llama Relección Entonces Aquí es donde Empieza la ciencia Pero todavía No es ciencia Porque hay que Elevarse el ámbito De la razón ¿No? Entonces ¿Qué es donde Aparece la ciencia? Cuya forma Intelectiva De Relacionalidad Intelectual Desciende Es el pensar Cuando Yo escribo Mi librito Que significa Pensar Desde América Latina Yo estoy ubicado acá ¿No? Y con conciencia Estoy ubicado de acá Yo estoy ubicado acá Ni acá Estoy ubicado acá Y presupone esto ¿No? ¿Por qué? Porque me estoy moviendo ya En el ámbito De la totalidad Concreta ¿Sí se entiende? Compañeros Seguí mi librito Hecho yo Un nuevo Ascenso Y al final Estoy haciendo El descenso Entonces dice Hegel Cuando yo estoy acá En el plano De la razón ¿No? Estoy en relación Con el todo De la seriedad ¿Sí? Yo puedo explicar Cómo es que Mi vida Depende de la vida Del todo En este caso Digamos De la Pachamama Depende de la vida Del planeta De los animales De todos Mi vida Depende de todo eso Y es más Lo que yo hago Está en relación A todo eso Si hago algo bueno Está en relación A todo Si hago algo mal Está en relación A todo ¿Sí se entiende? Es un máximo Es una máxima Conciencia Es una máxima De toma De autoconciencia Pero es la persona ética Ya no hace El mal Este todo Lo va a patear No pasa nada ¿No? ¿Sí se entiende Compañeros? Sí Aquí Donde se siente Aparece Lo ético En el sentido Eminente De la palabra ¿No? Entonces Por eso Es que acá Cuando lo abstracto Está en relación Con un concreto Yo puedo saber De la relación Mía Específica Con el todo Y la totalidad Entonces Eso es gracias A una visión Que tengo Como cosmovisión De toda la realidad Esto me permite ¿No es cierto? Ya sea Un mito A Una utopía ¿No? Una cosmovisión La religión La teología ¿No? O si no Un modelo ideal Es una visión De la realidad ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces La Esta visión De la realidad ¿No? Es la que me permite Entender En concreto El sentido O no De los hechos Que acontecen En la realidad Cuando digo esto Pongo el siguiente ejemplo ¿No? Hegel parte De la modernidad En este caso Del liberalismo ¿No? Desde la perspectiva Del liberalismo Desde la perspectiva Del capitalismo El liberalismo Es la ideología Todavía no es filosofía Es la ideología Que justifica A la ciencia Económica Política A la economía política De la ciencia burguesa Pol Este En sentido estético Hegel parte De Ese tipo De modelo ideal De ese tipo De cosmovisión De ese tipo De comprensión De la religión Desde ahí Cuando ve La desigualdad ¿No? Que aparece En la sociedad Le parece Normal Si él dice Es normal Que al interior De la sociedad Hayan ricos Y pobres Es más Es necesario Que hayan ricos Y pobres Porque eso Es lo que produce El desloño De la sociedad Entonces Sale a la calle Y ve pobres Es normal Ves ricos Que bien No se hace Ningún problema Marx parte De otro tipo De modelo ideal Distinto Que el de Hegel Sale a la calle Y ve pobres Dice Lo que Determina Mis relación Con los hechos Que aparecen En la seriedad El sentido Está determinado Por la visión Que desde el día Se tiene Depende del modelo ideal Depende del gran mito Depende de la utopía Depende de la cosmovisión De la geontología O poder ideal ¿Sí se entiende? Si soy bien moderno Y veo que se está Depredando la naturaleza Pues es obvio Hay que exportar La naturaleza Son recursos Que están ahí ¿No? Hay que desarrollar Tecnología Ciencia Etcétera Si parto Desde la idea De Pachamama Que ella es madre Horror 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 ¿Sí se entiende? El problema No está acá El problema está acá Desde aquí Es donde Aparecen O no los problemas Entonces Para que Haya pensamiento Crítico Tiene que haber Otro tipo De modelo ideal ¿Sí se entiende? Para que nosotros Tengamos una relación Crítica Con la modernidad No podemos partir Del modelo ideal Por supuesto De la modernidad Tenemos que partir De otro tipo De modelo ideal ¿Sí se entiende eso? Tenemos que partir De otra totalidad Concreta En este caso Que la vamos a poner así Digamos De la idea De Pacha O si no De la cosmovisión Andino-amazónica Doble A Andino-amazónica ¿Sí se entiende? Cuando yo parto de ahí Explícitamente No románticamente Es decir Me aparece la modernidad Como una totalidad Éticamente perversa ¿Sí se entiende? Compañeros Bueno En apariencia El problema Está solucionado ¿No compañeros? Hasta hace dos años Dije Wow Ya está Ya la hice Entonces Ahora se acuerdan Cómo he empezado Yo Esta Esta sesión ¿No? He empezado diciendo De que Quienes dicen Que son andino-amazónicos Nel-N-O No son Ya hablan de Mara Son 100% Siguen teniendo Nacionalidad moderna Y apayitan Quispe Mamani Es más Que se llaman Que se yo A ver Un hombre bien Bien aymara Tupac Se llama Tupac Mamani ¿No? Y no Bien modernos Y hablan De codirito Al aibara Y así Sucesivamente ¿Qué ha pasado? He empezado con La descripción Del problema ¿Se acuerdan? Se ha supuesto No Ya nos hemos salvado Estamos En el andino-amazónico Entonces A Mauta Están vendiendo Ahí sus conocimientos Al mejor postor Y así Sucesivamente ¿Qué ha pasado? Bueno Ese es el problema ¿Qué hacemos? ¿Si se entiende? Compañero La solución anterior Es descrita La costa es grave Todo esto En parte No No ha fracasado Está empezando A fracasar Porque Los que dicen Que son andinos Amazónicos No están haciendo Su trabajo ¿No? Especialmente Aquellos que Están En condiciones Existenciales De tener Una relación Espiritual Con los ajayos Con los abuelos Con las abuelas Con las echachilas Especialmente No están haciendo Su trabajo Se están pervirtiendo He dicho Ha llegado a un techo Y de ahí No ha avanzado más No va a avanzar más No va a avanzar más Porque la gran lucha La gran lucha es aquí La gran lucha espiritual O si ustedes quieren De el ajayo A ver ¿Cómo sería Lo del ajayo En sentido espiritual? Ajayista Ajayista Está bien Así como espiritualista O espiritual No estoy diciendo Que así sea Pero Por ejemplo En la idea Del vivir bien Sumacama Está pésimamente Traducida Está traducida Con lenguaje Amanse O sea Con racionalidad Moderna No se me da cuenta Todavía Pero bueno Algo es algo Y ahí es Enunciar Digamos Una dimensión De la seriedad Con Palabras De origen En el Nino Amazónico Ya es un paso Pero ahí no está acabado La cosa Hay que continuar ¿Qué hacemos? ¿Cómo Hacemos El pasaje De esta totalidad A esta otra totalidad? En los siguientes minutos Hagan el esfuerzo De concentrarse Lo más que puedan Es la primera vez Que lo voy a decir Este ascenso Se puede hacer Tranquilamente Con el logos No hay ningún problema Se puede hacer Tranquilamente Con el logos O sea Puedo hacer el librito Y leer ¿Ya? ¿Ya? Sin ningún problema Hacerlo con el logos Quiere decir lo siguiente Lo puedo hacer De modo secular Eso quiere decir Porque el logos Es secular El logos Se traduce Por razón ¿No ve? La razón moderna Es secular ¿No ve? Por eso es que Uno va a la universidad Y le dicen Lo primero que tienes que hacer Para hacer ciencia Tienes que dejar de ser creyente O sea No puedes ser creyente ¿Qué hay que pedir permiso? Y ojo Ese permiso No siempre se concede ¿No ve? Es como cuando Quiere entrar a la casa De alguien ¿No? ¿Puedo pasar a la casa? No No puedes pasar ¿Quién eres? ¿No ve? Para arriba y más allá O sea Primero tengo que intuir Que existe eso Ya no funcionan los logos Ahora Con lo que funcionan Son con las intuiciones Entonces de pronto Empezamos a tener Todo tipo de intuiciones ¿Será esto? ¿Será el otro? ¿Será el otro? ¿No? Y ni siquiera podemos verbalizarlas Hay que sistematizarlas Estas intuiciones Entonces me aparecen Las meditaciones ¿Sí se entienden? Las meditaciones me aparecen Cuando se me cae abajo Un tipo de racionalidad Y puedo inteligirlas No solamente gracias A que pido permiso Sino cuando empiezo A apropiarme materialmente De este tipo de contenido Porque este contenido Lo espiritual Es nada sino material Lo espiritual Es el contenido De lo material Y esto lo dice Marx ¿No? Entonces Todo lo que está contenido acá Aunque no sea Deífico Es espiritual Es espiritual en el sentido De que está contenida Aquí cierto tipo de voluntades ¿No? Que No se las puede Palpar inmediatamente Pero están contenidas ahí Por eso Llega al mercado Y lo puedo comprar Y lo adquirir ¿Sí se entienden? Tiene a Hayu Tiene a Hayu ¿No? Eso es que Tiene contenido Bueno o malo Tiene contenido Eso quiere decir ¿No? Entonces De pronto Me doy cuenta De que Sin una previa Depuración Es imposible Es imposible Lograr el permiso ¿Se acuerdan De la crítica De la razón Pura? ¿No? Entonces Para arribar Al ámbito De lo que sea La razón La pregunta es De Kant ¿De qué se hace Depurar La razón? Para arribar Al ámbito De la razón Entonces Dice De todo lo material Y empírico Por eso Kant Nunca se casó Ahori Tenía relaciones Sexuales Ni siquiera Era maricón Nada ¿No? Porque No Por eso Se había desprendido Completamente De todo lo material Para pensar Como si fuese Ángel ¿No? Entonces Él dice Y las consecuencias Ya hemos visto Son atroces Pero la pregunta es ¿De qué se hace Depurar La razón Para hacer Este pasaje De toda Pretensión De dominio Cuando uno Hace ese pasaje Uno se da cuenta Que todo esto Es Miserable Ahí ¿Si se entiende Compañeros? Uno se da cuenta Que querer Pretender esto Es Es de desgraciados Porque toda La riqueza Que produce La modernidad Es producto Del robo La explotación El martirio Del trabajador Y la Pachamá Y que por tener Algo de eso Yo tengo que pedir Perdón Por el tipo de trabajo Que está contenido ahí Por el tipo de vida Que está contenido ahí Que es producto De robo Explotación Cuando llego A esa conciencia Estoy en procesos De purificación Para no solamente Desarrollar Las intuaciones Sino Empezar A producir La sistematización De conocimientos Que me permita Hacer el pasaje De una ontología Hacia otra Ontología Hacia otra comprensión De lo que sea La realidad Si se entiende Para entonces Empezar a hacer Los descensos Cuando llego yo Al alimento Lo que quiero decir Es lo siguiente Si yo me alimento Con producto Moderno Lo que voy a desarrollar Es este tipo De subjetividad Entonces esto Está contenido En el alimento Andino Amazónico Cuando el alimento Ha sido producido Con ese tipo De intencionalidad Y hoy sabemos Hasta la coca Se ha mercantilizado La coca Ahora también Es una mercancía Y eso se le llama Producto ¿No? Todo lo que está En qué tal Y ¿Qué más se llama? Es parte del qué tal Y para más Todo eso es un producto ¿No? Algunos de esos productos Se consumen O sea Se come Pero no es para la vida ¿Si se entiende? Nos produce cáncer Enfermedades Todo tipo de cosas Ya sabemos Eso No nos va a contar Se cuantito En cambio Lo que produce La facha mama Es para la vida ¿No ven? Entonces cuando consumo Eso Genero Las condiciones De posibilidad Gracias a las cuales Puede hacer Esta transición De modo que pueda Hacer Este tipo De producción ¿Si se entiende Compañeros? Entonces ahora Ser éticamente Lo más Justo posible Con la vida Del ser humano Y la facha mama Ahora es una cuestión De vida O muerte Ya no es un jueguito Mis actos Ya no son meros actos No es cualquier acto Lo que tiene que ver Ahora con toda la realidad Lo que está en peligro Es la posibilidad O no de la vida Que es con la cual Empezó esta sesión ¿Si se entiende? ¿No? Y no es la vida De tal río De tal serrito O de tal valle No Es en general Es en grupo ¿No? Y eso quiere decir Tener El más alto grado De responsabilidad ¿No? Entonces Hacer Este tipo De transición Implica La producción De otro tipo De subjetividad Es un poco Con lo que había empezado ¿No? Cuando decimos Que esto es sagrado ¿Qué es aquello Que estamos queriendo decir? ¿No? En primera instancia Lo que produce Esto Lo que hace Que esto surja Es sagrado Lo lógico Es que si yo consumo También sea sagrado Pero por eso ¿Por qué no soy sagrado? ¿No? Así como consumo ¿Cómo se llama? Con su bolo de coca Pateando su chola ¿No? O sea No es sagrado Pues ¿Qué ha pasado? ¿Si se entiende compañeros? ¿No? Entonces Si Digo Que estoy haciendo Este tipo De transición ¿No? Y digo Que la Pachamama Es sagrada Y esto es sagrado Lo lógico Es que Constituye A mi subjetividad También En sagrada ¿Se les ha ocurrido eso compañeros? Y nosotros En general Nos consideramos Como miserables Por eso Entre nosotros Entre nosotros Nos decimos Indio de mierda ¿No ve? Compañeros Yo lo he dicho Entre ustedes Se dice Lo he dicho Entre nosotros Fíjense Haciendo Estoy haciendo Una reflexión De la iniciativa Lenguaje ¿No se ¿Dónde se esconden Los últimos prejuicios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? Uno puede estar En la China En la India En Europa ¿No? En el palacio De Pachinham Todos los tipos Pero cuando Te hacen regar Por un tipo de cosas Te sale Pues la India Sin gracia Y ahí En el insulto Ahí es donde Se sabe Quién es quién ¿No? No La Pachamama ¿No? Los compañeros Y cuando pasa Ahí un chofer ¿No? Que hace salpicar Agua Y mira Carajo India de mierda Ya está Listo Ya está Todo lo que decía Se fue a la tacha Porque ahí Lo estoy diciendo Lo que en última instancia Yo concibo Como lo inferior Lo despreciable Lo negativo Condenado Etcétera Etcétera ¿Sí se entiende compañeros? Háganse ese ejercicio Así cuando bronca Estoy A ver ¿Qué le sale? Esos son Y hay que sumir eso ¿Sí se entiende compañeros? Bueno Cuando estemos acá Estamos en la propedeutica De la ciencia Andino-Moscú Estamos en la introducción Estamos en la introducción Y para terminar Porque yo os he cansado muchísimo En los Grundris Y esta es una hipótesis Que la estamos Desarrollando Y ya la hemos descubierto Y ya tenemos mucho Argumento para Sostener esto En los Grundris Lo que hace Marx Es hacer exactamente Lo que hizo Hegel Con la fenomenología Del espíritu La fenomenología Del espíritu Es una propedeutica Es una preparación Para que cualquier persona Que tenga una pretensión De conocimiento científico Se pueda elevar Del ámbito De la vida cotidiana A lo que sea la ciencia Marx En los Grundris Lo que hace Es desarrollar Una propedeutica Para que se pueda entender Su obra magna Llamada El capital Entonces el capital Lo entiende Quien ha trabajado Los Grundris ¿Se entiende? ¿Por qué no lo hiciste La preparación? Bueno Yo les acabo de hacer La propedeutica Para las ciencias Andino-amazónicas Muchas gracias Por su atención Gracias 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 por ver el video.